¡Gracias! 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 Me gusta mucho más. Yo también. Estoy muy curioso. ¿Vocas mucho fotografía? ¿No quieres fotografía? ¿Quién conmigo? Yo también quiero fotografía. Solo que en este caso, para eventos y tal, utilizo el film. ¿Por qué? ¿Se ha puesto la cabeza? Muchas gracias por la cabeza. ¡La vía! La vía está pronta por la cabeza. ¡Risa! ¡La vía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.